Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva en Telenoticias Siempre en Movimiento. Me encuentro en el municipio de Yaconquer, en donde se inauguró el Mil Ciudades Departamental, que definitivamente es uno de los eventos más importantes a nivel de Nariño. 19 equipos toman parte del certamen en un colorido desfile. Se dio apertura a este evento. Las palabras de apertura del certamen se subieron a cargo del señor alcalde, quien le dio la bienvenida a todos los participantes. Al contar con la presencia de todos ustedes, la Administración Municipal ha hecho los mayores esfuerzos, en primer lugar, para darles la bienvenida, y segundo, para que todos estos días, 10, 11, 12 y 13, ojalá todos pudieran estar hasta el día domingo, para que puedan compartir con los finalistas este gran espectáculo que se va a desarrollar en nuestro municipio de Yaconquer. También estuvo presente el Director Técnico de la Liga, Profesor Víctor Hugo Rosero, quien felicitó a la Alcaldía por realizar ese magno evento en el municipio de Yaconquer. Felicitarles a ustedes por estar aquí, por acudir a este evento. Como decía el alcalde, verdaderos campeones son los que están reunidos en este evento. A ustedes, señor alcalde, sin el apoyo sudo, sin el apoyo de sus colaboradores, de sus secretarios, de toda la gente de acá, era imposible realizar este evento. ¡Gracias! 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 Por su parte, los protagonistas, los jugadores de diferentes equipos, dieron su opinión sobre la realización de este mil ciudad departamental en Yaconquer. Pues una gran satisfacción estar aquí con mis compañeros, dando gracias a Dios por tener un gran talento y esperamos ganar. Bueno, esto es un evento muy especial porque esto es uno de los torneos más importantes que hay a nivel de Nariño. Para nosotros es un orgullo y un reto muy grande, el cual venimos a representar a nuestro municipio de Tumaco, especialmente a la Guayacana. Y por lo tanto, venimos a dar lo mejor y queremos en esta oportunidad ser campeones de este mil ciudades. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.